Muy buenas noches, es un placer saludarles, es inicio de semana, echarle muchas ganas, mucho ánimo después de haber tenido un fin de semana estupendo con eventos muy especiales. Pues bueno, el cambio importante en la temperatura y la noche del día de ayer, domingo, pues se sintió mucho viento en algunos puntos o en la mayor parte del área metropolitana. Así es que vienen cambios debido a que ya arribó el sistema frontal número 32 de la temporada que generará en otros puntos del país, por lo pronto este pequeño avance para aquí el área metropolitana, con muchísimo gusto, la temperatura actual está entre los 11 y 12 grados centígrados, también hay algo de viento, el clima un poco seco, la humedad en un 62%, el viento hasta 15 kilómetros está soplando desde el sureste y la presión en los 1023 milivares. Vamos a ver el día de mañana que apenas es martes, como les comento, pues bueno, vamos iniciando la semana y hay cambios importantes en cuanto a la temperatura, hay que cuidarnos mucho, ya se siente mucho el frío, pero principalmente se sentirá mañana, martes, mínima en 5 grados máxima, al parecer solamente los 14 por la noche, puede estar descendiendo la temperatura entre los 8 y 9 grados centígrados, con algo de sol, pero también existe la probabilidad de que se desarrolle alguna llovizna, esto principalmente en la mañana, ya por la tarde se despejará un poco más el cielo, miércoles alcanzando hasta los 18 grados centígrados, mejorando un poco la temperatura máxima, con escasa nubosidad, no hay probabilidad de lluvia y nuevamente el jueves cerrándose el cielo completamente, al parecer ya sin sol y también hay probabilidad de precipitación con la mínima en 8 grados máxima, alcanzando los 16 grados centígrados. Esto es información mucho más a largo alcance, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, por lo pronto en estos momentos se registra, pues bueno, que la temperatura mejorará muchísimo para este inicio de fin de semana, 26 grados centígrados, ahora sí que un cambio muy brusco, ya que el día de mañana se espera muchísimo frío, algo de viento también, sábado y domingo el cielo muy cerrado, permaneciendo aquí en el área metropolitana hasta el próximo lunes, con las temperaturas que varían muchísimo, hay que cuidarnos mucho, hay que cuidar principalmente a los pequeños, los adultos mayores, ya que los cambios son muy bruscos de temperatura, como les comentaba hace unos momentos, después de haber tenido un fin de semana, con las temperaturas agradables, mucho sol, hasta calorcito se sintió este fin de semana, ahora mañana nuevamente frío y la próxima semana, domingo 13 grados máxima, lunes 24 y nuevamente martes hasta cálida la temperatura y con algo de sol también, así es que hay que cuidarnos muchísimo, la puesta del día de mañana a las 6.35 y tendremos un total de 11 horas con 21 minutos de luz solar. Este inicio de semana vamos a echarle muchas ganas, mucho ánimo, 11 grados, abrigarnos y continuamos con mucho más de las noticias.